Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo creerte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí no fuera religión En tus besos me encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay un lugar Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mar Que le dio luz a mi vida Abagando a tus fuerzas